Bruno, hablando de trenes, ya estás bien vagón. Bueno, ya, ya, ya. Te hemos dado muchas oportunidades. ¿Te vas a disculpar o no? Pero Chato, ¿tú qué llevas a creyendo a Jigso o Jepuzo? Jigso. Ok, yo no voy a estar... ¡Ah! Ahí está. ¡Uy, Chato! ¡Está acá en el estudio! ¡Ah! 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 ¿Cómo es eso? Carne molida. No, Chato, esas trampas son morir. ¡Uy! ¡Ahí está allí! ¡Ahí está allí! ¡No, Chato! ¡Por favor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya te vi, Chato. Ya te vi. Esta es una broma de ustedes dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Chico está con el nylon manejando el muñeco. Pero está bien. Está bien. Reconozco que a veces ya las chapas no hagan bullying. En verdad es solo una broma. No le estén poniendo chapas a la gente y haciéndole bullying. Así que ustedes son mis hermanos. Así que nada de esas cosas. Así que ya. Ya pueden dejar las bromas con el muñeco. Deja de estar controlándolo, pues. Si nunca lo amarré. Entonces, ¿cómo se mueve? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!